La Rosa Se marchitó Nunca más volviste Quedó encogida y triste Nadie la regó Nadie la regó Pero haz de saber Que quiso morir bella Su aroma se fue Y quedó su memoria Dulce y fresca Dulce y fresca El aroma de una novia Dulce y fresca Dulce y fresca El aroma de una novia Recuerdos que no existen Jugando a ser felices Cálida ilusión Cálida ilusión Cálida ilusión Un juego de dos Que no imprimió una huella El viento giró Nuestro viaje a las estrellas Sueño muerto Sueño muerto Olor de bella historia Sueño muerto Sueño muerto Olor de bella historia Y se te olvidó Y se te olvidó Y se te olvidó Volver a regar tu rosa Volver a regar tu rosa Volver a regar tu bella Volver a regar tu rosa